¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Mis espuincles, yo sé perfectamente que debe haber un sentimiento aquí en medio, aquí en medio en esta pantalla, porque en estos momentos yo me encuentro lejos, muy lejos, muy lejos de allá, de México. Y de veras, pues extraño el ambiente, extraño el staff, porque el staff que tenemos ahí en México es único. Entonces, se extraña, mi chamacos. Se extrañan a los compañeros de trabajo, desde luego. Se extraña la información. Aquí hay playas, hay alcohol, hay fútbol, hay nalguitas. ¡Caipiriña! ¡Caipiriña! ¡Piñacola! ¡Cubiñas! ¡Unas cubiñas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, bueno! Pero no importa, no importa. El sacrificio vale la pena. Nada más quería yo saber que están ustedes muy bien. A lo mejor alguien de ustedes quería saber que todavía estoy sobreviviendo a esta crisis en que me encuentro todos los días. Bueno, pues entonces estamos. Parece que ya bien, parece que aquí bien. ¿Qué les parece si les dejo mi galería mañanera? ¡Órale! Tu retratito lo traigo en mi cartera. Donde se guarda el tesoro más querido. Y puedo verlo a la hora que yo quiera. Aunque tu amor para mí ya esté perdido. La foto que circuló el fin de semana en las redes sociales, en las que supuestamente se ve a Rodrigo Vallejo, hijo de Fausto Vallejo, conviviendo con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Latuta, ya provocó reacciones en las más altas esferas del gobierno federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que si se encuentran indicios o elementos que vinculen al hijo del gobernador Vallejo con el delincuente, no habrá impunidad y se procederá conforme a derecho. Osorio Chong afirmó que la presunta reunión entre el hijo del gobernador priista y el mafioso michoacano ya es investigada por la Procuraduría General de la República. Mientras el gobernador volaba hacia los Estados Unidos para su chequeo médico, la foto comenzó a circular. Vallejo regresará hoy o mañana a Michoacán para dar a conocer si su estado de salud le permite seguir en el cargo o de plano solicitaba la licencia para separarse. El INEGI dio a conocer unos datos que tienen que ver con corrupción y experiencia con trámites y servicios. Según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2013, el 83% de los mexicanos consideran que hay prácticas muy frecuentes de corrupción al realizar trámites o servicios ante instancias y oficinas de gobierno. Los sectores que son considerados los más corruptos por los mexicanos son los policías, luego los partidos políticos, seguido por los ministerios públicos, tras ellos los gobiernos estatales, atrás vienen los diputados y senadores, luego los gobiernos municipales, el gobierno federal, los institutos electorales, los sindicatos y los jueces y magistrados. Yo quiero que a mí me muerdas, la ver la verdad si quiero, me gusta sentir... Todos lo haremos mejor en el futuro. Y mi destino es el despilfarro, y el ahorro jamás, jamás, todos lo haremos mejor en el futuro. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que sólo si hay crecimiento habrá mejores salarios, y para eso hay que encontrar la fórmula para que haya mayor productividad. El secretario Videgaray aseguró que el retraso de la aprobación de las reformas estructurales tiene un costo económico. Y mientras el Congreso debate las leyes secundarias de las reformas de telecomunicaciones y de energía, el gobierno toma medidas para crecer a través del gasto público. De esto y otras cosas platicaremos en la Mesa Económica. ¡Chamacos! Estamos en el Mañanero. Estamos en México y estamos en Brasil. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio. El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. Foro TV Muy buenos días, este martes 17 de junio recordamos a San Ismael, cuyo nombre de origen hebreo quiere decir Dios Escucha. También un día como hoy pero de 1882, nace el músico ruso Igor Stravinsky. Entre sus composiciones se encuentran La Consagración de la Primavera y El Pájaro de Fuego. En 1928, la aviadora estadounidense Amelia Edgard despega con su aeroplano de Terranova en un intento de atravesar el Atlántico, hazaña que consume en el país de Gales. En 1991, el Parlamento de Sudáfrica suprime el Upper Haight. Recuerde, donde hay educación, no hay distinción de clases. Para El Mañanero y W Radio, Carla Santillán.